Me olvidé de los consejos Me olvidé de tus caricias que me curan y me arropan De que tú siempre allí estabas Me olvidé, me olvidé Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente Y ahora que vuelvo a ser yo Me olvidás, arrojándome la suerte de los mares Me olvidás, recordándome que pude ser mejor Me olvidás, ahora entiendo cómo duele, tú lo sabes Y sé, yo sé que pudo ser Dice el corazón que nunca estaré Que tengo mis razones para amarte Siento tu llamada como ayer Y siento la llamada de tu piel No quiero ser ese recuerdo en el trastero que te estorba Ese mensaje que se borra Quiero ser, quiero ser Y ahora que despierto y vuelvo a ser valiente Ahora que vuelvo a ser yo Me olvidás, arrojándome la suerte de los mares Me olvidás, recordándome que pude ser mejor Me olvidás, ahora entiendo cómo duele y tú lo sabes Y sé, yo sé que pudo ser Dice el corazón que nunca estaré Que tengo mis razones para amarte Siento tu llamada como ayer Y siento la llamada de tu piel Dice el corazón que nunca estaré Que tengo mis razones para amarte Siento tu llamada como ayer Y siento la 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 llamada como ayer Gracias por ver el video.